Hola a todos, no es un nuevo vídeo y esta vez una noticia de Pokémon, vale, no es que sea bastante interesante, pero bueno, si os habéis dado cuenta, os he dicho en muchos vídeos ya anteriormente que la CoroCoro no ha desvelado absolutamente nada de los Pokémon de los próximos juegos de Pokémon Sol y Luna, pero sí que ha dicho de algunas cositas más interesantes, así que bueno, os traigo un pequeño resumen de lo que supuestamente se ha desvelado este mes de abril de la revista La CoroCoro. Lo único que os puedo decir es que La CoroCoro ha prometido información de Pokémon Sol y Luna en su próxima edición. Las scans de la revista japonesa La CoroCoro no han demorado en filtrarse y en esta ocasión llega con el sorprendente anuncio de que en su próximo número del mes de mayo nos mostrarán información exclusiva de la próxima entrega de la compañía Comidas 6 Pokémon Sol y Pokémon Luna. Además, nos han incluido unos detalles de la cinta, ya sabéis, de Volcanion y de Ingenius Magiarna, y el anuncio de un nuevo juego para las máquinas recreativas de Japón, Pokémon GaOle. Y es más bien lo que os tengo un poquito de información sobre las nuevas cosas que han traído, porque como ya he dicho, de Pokémon Sol y Luna no han contado nada. Como ya he dicho, la revista La CoroCoro nos promete información exclusiva de los nuevos propios minijuegos de Pokémon Sol y Luna en el próximo número de la revista, como ya sabéis, que saldrá el 15 de mayo, así que ahora os queda bastante tiempo hasta que lleguen las scans para ver quién es que nos desvelan de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Por ahora, solo se nos muestran las bases de las cajas, ya sabéis, con el artwork, siendo tapado por un destello de luz. Se menciona que en él, los Pokémon que aparecen en la portada todavía no pueden ser mostrados a los lectores, como estáis viendo en las imágenes. No sabe absolutamente nada, está la portada en blanco, entonces todavía no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, por otra parte, han revelado un detalle de la legendaria Pokémon Magearna, que aparecerá en la décima película de Pokémon, algo que muchos seguidores ya especulaban, como ya os dije en un anterior vídeo, era respecto al tipo del que sería este propio Pokémon, y parece ser que, bueno, yo al menos acerté, no sé si los demás acertaron, pero bueno, yo os dije que sería cero ADA, y al final era cero ADA, como estáis viendo. Y ya sabéis que como cada año, se realiza un evento de distribución con motivo de la película, que estará por estrenarse, y en esta ocasión, lo bueno que tenemos es que los jugadores debemos reservar nuestro boleto para el estreno, y solo de esa manera podemos votar en la página japonesa de Pokémon, por cual será de estos Pokémon queremos que salga el próximo evento para la próxima película, porque ya sabéis que en todas las películas, el Pokémon que viene siendo el principal, por ejemplo, en esta sería Volcanion, la anterior fue Juppa, entonces repartían un Juppa, más algunas cositas de los Pokémon legendarios que también aparecían en la película, entonces, supuestamente se tendría que haber hecho el de Volcanion, pero como también ha aparecido un Pokémon nuevo, han decidido que el que compre el boletito de la entrada, pues va a la página oficial de Pokémon, vota por el Pokémon que quiere, y el que más votos tenga, será el que luego se realice cuando se estrene la película, como ya todos sabéis. Os puedo decir un poquito el plazo, hasta que se podrá votar, será hasta el 8 de mayo, y se revelará el Pokémon ganador en el mes de junio, pues claro, luego tienen que preparar el evento, para que luego se realice el 16 de julio del 2016, como ya sabéis, que es cuando se estrena esta nueva película de Volcanion, y por supuesto, la compañía no se ha olvidado de los videojuegos para las que hay máquinas recreativas que hay en Japón, y se ha anunciado que va a salir un nuevo juego llamado Pokémon Gaolet, es muy gracioso el nombre, se le ha lanzado como una continuación de Pokémon Batrio o Pokémon Tetra, y tiene novedad que se utilizarán chips electrónicos para poder utilizar a los Pokémon. Todavía se desconoce la fecha de lanzamiento, todavía, así que estaré un poquito más bien atenta a lo que suele ser si sale más información en estos próximos días, que seguro que sale mucho más información, o incluso en la próxima revista de la Corocoro. Eso es lo que han traído a la revista de la Corocoro este mes, no han traído nada de eso, lo único que se ha confirmado exactamente el tipo en el que será el Magiarna, que como ya dije, era cero hada, así que he acertado, un punto para mí. Luego este es el nuevo juego que se ha desvelado para crear máquinas recreativas, y por supuesto que hasta el próximo mes no tendremos nada más de información de Pokémon Sol y Luna, y bueno, al menos se ha desvelado esas cositas, y sobre todo eso, que compre el boleto para la próxima película, pues puede votar por el Pokémon que quiere para el próximo evento, está bastante interesante. Aparte de todo esto que os acabo de contar, lo único que a lo mejor puedo desvelar las cositas antes de la próxima Corocoro, os he dicho que salen el 15 de mayo, las revistas cuando salen, pero las scams que ya sabéis se pueden desvelar un par de días antes, o así, entonces se suelen desvelar siempre el 12 o así, así que a lo mejor el 12 de mayo ya se desvelan las nuevas scams, están atentos por Twitter, porque en el Twitter mío también retuiteo las cosas que salen, pongo la información así que a lo mejor si lo encuentro antes por Twitter, lo digo por Twitter, y a los 2 o 3 días lo tendréis en YouTube si me da tiempo a grabarlo, ¿vale? Así que nada más, como ya os he dicho, esto es lo que ha salido de este mes, de la Corocoro, al menos es algo más de información así, más distinta, al menos nos he informado de alguna cosita nueva, aunque no sea de los juegos de Pokémon Sol y Luna, que todos esperamos esos mismos juegos, pero bueno, tendremos que seguir esperando un poquito más, aunque ya tengo ya unas ganas increíbles de que salga, y nada más, espero que os haya gustado este mini vídeo, como ya os he dicho, bueno, mini vídeo, al final yo creo que se me va a alargar, como siempre, pero bueno, espero que os haya gustado esta noticia, y si se encuentran con una cosita más, os la dejo en la descripción, os hago otro vídeo, lo que sea, ¿vale? Si hay alguna cosita más de la Corocoro que se me ha perdido, que puede ser, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios y ya lo hablamos entre todos, ¿vale? Si tenéis alguna cosita, lo podemos comentar en los comentarios, y con lo bueno que tiene YouTube, que lo podemos comentar, y podemos hablar entre todos nosotros sobre estas nuevas noticias, o incluso que os parece que no hayan desvelado las cositas, al menos lo que viene siendo la carátula del propio juego, que supuestamente sale a finales de este año, supuestamente, porque no nos han desvelado de las carátulas, pero bueno, todo eso lo podemos hablar en los comentarios, que para si está YouTube, para luego comentar y poder hablar y todas esas cositas. Así que nada más, os dejo el... ya porque siempre me alargo en los vídeos, no sé cómo lo hago, así que nada más, y nada más, a todos por el vídeo, en los próximos vídeos, ¡hasta luego!